¡Hola, buenas noches! Y ante toda la pugna que hay, porque ahora hay dos voceras mujeres, en el caso del equipo de la César Vallejo y en el caso de Paolo Guerrero. Bueno, por un lado, Ana Paula Consorte se ha constituido en la abogada defensora, vocera y relacionista pública de Paolo Guerrero, como si él no pudiera hablar. Siempre se escuda tras las faldas de alguien, ¿no? La vez pasada fue de su amá, ¿no? Y ahora es de su, ¿cómo dijo Brunela? Esposo, conviviente o como quieras llamarlo. Y por otro lado, Brunela Horna, que es la voz autorizada, la vocera, parece que no tienen plata para pagar un relacionista público de la César Vallejo. Y ella es la que toma el mando en ese puesto y la que divulga las informaciones oficiales o pseudooficiales. Pero, entre estas idas, hasta a mí me ha caído. A mí también me ha dirigido sus dardos, Ana Paula Consorte. Ya vamos a verlo. Me ha llamado Bruta, dice. Bueno, hace unos minutos, el equipo de la Universidad César Vallejo ha emitido un comunicado. Un comunicado, ¿no? No, todavía no lo vamos a leer. Espératelo más ahí. El comunicado lo vamos a ver después. Porque este comunicado dice cosas muy puntuales que aclararía todas las onceras que está escribiendo Ana Paula Consorte en su red social Instagram. Y lo que pasa es que todo el mundo decía una cuestión y ella se empeñaba en decir otra. Pero, acá está la verdad. Este es, digamos, es el Club César Vallejo que hace su descargo y le comunica a la opinión pública que sí es cierto que José Paolo Guerrero ha pedido, ha comunicado a la directiva rescindir de manera unilateral su contrato. Luego vamos a volver con este caso. Lo que no sabemos es cómo le está haciendo Brenda Serpa, la menor de las hermanas Serpa, para estar casi mes y medio viajando por Europa y sin novio. Porque el último novio terminó con ella cuando ella declaró que para ella un hombre tiene que ganar mínimo 20K al mes. Ya, el novio la dejó porque le dijo tú eres una interesada. Entonces, ella estaba en búsqueda de sugar. Suponemos aquí en el programa que ese mes y medio por Europa quiere decir que ella consiguió un incauto. Perdón, un sugar. De Melisa, la esposa de Jorge Luna, sabemos cómo hace sus viajes. Él a ella lo ha acompañado a él desde el momento en que Jorge Luna no tenía, digamos, el éxito que ha alcanzado ahora. Ha sido su compañera desde los inicios y ella está disfrutando ahora de lo que apoyó a construir. Pero Brenda Serpa, si a su hermana la estafaron y la dejaron sin un sol, el último novio colágeno que tuvo, ni siquiera para que le financie los viajes a la hermana. Entonces, lo que nos preguntamos es quién es el sugar que le está financiando mes y medio en Europa y de compras y buenos restaurantes y paseos. Eso no es barato. Ahorita están allá en temporada alta. Ahí lo dejamos. Pero ahora, cuando regresemos del corte, vámonos a ir con todos los detalles de la denuncia de la Miss Perú La Libertad. Ella ha puesto una denuncia contra quién era, al parecer, su pareja, su novio, su conviviente. Y luego también la César Vallejo, el Club César Vallejo emitió un comunicado donde pone los puntos claros sobre la situación de Paolo Guerrero y vamos a ver esta pugna de ambas voceras. La vocera de Paolo, Ana Paula Consorte, y la vocera del Club César Vallejo, Brunela Horna. Volvemos con eso. Vamos con esta denuncia que ha hecho la Miss Perú La Libertad. Ella se llama Yasmín Zarzar, tiene 24 años y acompañada de la directora del Miss Perú La Libertad y de una representante del Ministerio de la Mujer, convocó una conferencia de prensa en Trujillo donde acudieron básicamente medios locales y ella aseguró que su pareja con la que dice tiene una... Meo raro, porque dice que tiene una relación hace un año, pero, lo he estado leyendo su declaración, que dice, nos une un vínculo sentimental y la relación que llevamos desde enero de 2024, o sea, desde este año, pero ya llevamos saliendo hace un año. No entiendo, ¿no? ¿Cómo lleva saliendo con alguien hace un año pero que recién tenemos una relación sentimental? Lo han formalizado este año, o sea, eran informales. Bueno, pues vamos a escuchar en esta nota lo que dice esta chica que ha sido maltratada físicamente, dice que ha sido golpeada, casi asfixiada por el que era su pareja, todo porque ella le encontró en el celular unas conversaciones con otra mujer. también estoy acá para comunicarles que he sido violentada física y verbalmente y también porque estoy pidiendo garantías para mi vida porque he sido amenazada en repetidas ocasiones. Ella es Yasmín Zarzar, una jovencita de 24 años, actualmente Miss Perú, la libertad. Yasmín Zarzar, Miss Perú, la libertad. Hoy Yasmín se arma de valor para denunciar a su pareja de agresión física y psicológica, un empresario trujillano llamado Dante Paredes Fonseca, de 50 años. Había sido víctima de violencia familiar, agresión física, cachetadas, jalones de cabello y la había ahorcado por parte de la persona César Dante Paredes Fonseca, 50 años. Esto habría sucedido el pasado sábado 13 de julio en la ciudad de Huanchaco, pero ¿quién es este sujeto que ha sido puesto en libertad a pesar que lo detuvieron en el momento de la supuesta agresión? Este hombre sería ingeniero civil y tendría varios negocios en Trujillo, como un restaurante y un restaurante de comida italiana, además de dedicarse al rubro de la construcción y habría empezado una relación con la actual Miss La Libertad en enero de este año como ella misma cuenta en su declaración. Nos une un vínculo sentimental y la relación que llevamos es desde enero del 2024, pero ya llevamos saliendo hace un año. Una relación que según dice ella fue de idas y vueltas, algo inestable donde antes de este último episodio ya habría existido agresión por parte de él según lo que narra Yasmin. En alguna otra pelea o discusión ya no había este tipo de amenazas y este día específicamente el sábado fueron en repetidas ocasiones. hay testigos de eso también, tengo pruebas de eso también, del pasado y del presente. Y esta vez la Miss cuenta detalladamente cómo sufrió a manos de este hombre el último fin de semana. Llegamos de un bar, ni bien se echó a la cama se quedó dormido, agarré su celular y vi un mensaje de otra mujer, lo desperté, le dije que se fuera, se paró y se molestó, me quitó mi celular y me pidió mi clave y me empezó a amenazar diciéndome, voy a agarrar tu perro y lo voy a tirar por la ventana, no sabes con quién te has metido. Al meterse con mi perro sí le di la clave desbloqueándole el celular y le dije, si quieres llévatelo. Se sentó y empezó a revisar todo el celular y no encontraba nada, a lo que le dije, vete, en ese momento empieza a tirar las cosas de mi cuarto, me tiraba a mí y otras a las paredes, diciéndome, puto de mierda, en qué trabajas, hija de puta, te vas a morir. Este video muestra cómo miembros de Seguridad Ciudadana la encontraron en la escalera del edificio donde vive, abrazada su mascota, además de este otro video donde sale parte del departamento todo desordenado y este otro donde se ve al que ella señala como su agresor yéndose encima de ella. Como no se iba le pedí mi celular, es ahí que me empujó, me caigo al piso, me coge de los pelos y me jaloneo en el piso, diciéndome, puta de mierda, no sabes con quién te has metido, no me conoces, cien soles me cuesta que te maten. Le dije cálmate y él me empujó hacia la cama y me empezó a agarrar del cuello con sus manos, ahorcándome y yo tenía mi perro en brazos y él me decía te voy a matar. Cuando él veía que yo estaba morada me soltaba y luego otra vez me agarraba del cuello. Momentos de terror el que vivió esta jovencita según sus propias palabras, pero en medio de toda esta denuncia ella hoy dio una conferencia de prensa donde un colega trujillano hizo una pregunta que nos llamó la atención. ¿Cuándo se inició tu relación? Teniendo en cuenta que me imagino tú tenías conocimiento de que el señor Paredes tenía un compromiso, era una persona casada y tu relación con el señor Paredes era una relación extramatrimonial. No es así. Cuéntanos por favor cómo es. No es así, yo tengo las pruebas de todo eso y por eso ya le estamos manejando a mis abogados. Sí, pero ¿nos puedes dar un poco de detalles de mi comunicación? No, 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 porque eso ya está en investigación. Y es que en denuncias pasadas que encontramos de este tipo en el 2022 él figura como casado así como en su ficha Reniek, sin embargo, en la denuncia que ella colocó este fin de semana dice que es divorciado. No sabemos cuál es el estado civil actual de este hombre, pero la prensa trujillana insistió con este tema frente a la Miss La Libertad y la representante del Miss Perú en Trujillo. Señora Magali, usted sabía de la relación que tenía la Miss de una manera no muy formal que digamos la pareja del señor le ha buscado a usted y a la misma señorita diciéndole que ella está metiéndose en un tema extramatrimonial. No impide el concurso este tipo de relaciones de las Miss o de las candidatas. Tú me comentas que tenía una relación o que ha estado con otro hombre casado yo tampoco no lo he sabido y además creo que Yasmín por lo que me cuenta esa persona ya separada y ha tenido una relación con Yasmín o sea no es que ella ha sido parte del matrimonio y haya destruido eso no ha pasado. No sabemos a ciencia cierta cuál es la verdad en esa situación pero nada justifica la violencia violencia que hoy Yasmín Cercer denuncia como su agresor a Dante Paredes Fonseca solo queda esperar que la justicia se pronuncie ya que este sujeto fue puesto en libertad luego de 24 horas. Bueno hay varios ángulos en esta información pero lo que hay que decir en principio porque eso es lo que hacemos acá que ninguna mujer puede ser golpeada maltratada psicológicamente insultada vilipendiada humillada golpeada por su pareja o por cualquier otro hombre no no es algo que no se puede tolerar esto esto que no se convierta como se ha convertido en nuestro país en una gran epidemia la violencia contra la mujer miren la chica ahí con su perrito totalmente asustada y llorando porque parece que el hombre estaba fuera de sí este empresario en principio eso es algo en lo que nosotros apoyamos y apoyaremos siempre la no violencia contra la mujer esta Miss Perú ha denunciado ha salido al frente porque creo que para muchas mujeres este es un hecho vergonzoso ella lo ha contado con pelos y señales y acá hemos leído que ella dice que es cantante que se presenta en restaurantes y eventos privados desde hace aproximadamente tres años que gana un aproximado de seis mil soles que vive sola pero que este señor no vive con ella en la misma casa dice él vive en otro lado pero viene a mi casa casi todos los días y nos quedamos ahí lo que sí a mí no me queda aún claro es la situación de él porque en Renier figura como un hombre casado y dos periodistas que estaban presentes regionales que estaban presentes en esta conferencia le preguntan tanto a la directora del Miss Perú La Libertad como a la Miss Perú La Libertad que si ella se metió en una relación en una relación matrimonial que si ella fue una relación extra matrimonial de este empresario incluso le dicen a la directora del Miss Perú otro de los periodistas le dice sabemos que la esposa la visitó para informarles que este señor era casado y que su Miss se estaba involucrando en una relación extra matrimonial con él y ella dice no, no, no dice la directora yo no sabía nada yo no sabía nada que sepamos él estaba separado o sea que sepamos cuidado con eso pero así fuera que esta Miss se hubiera metido en una relación así fuera que cuando empezó la relación este hombre ya un infiel y un irrespetuoso porque ahí para tener una relación se necesitan dos para ponerle los cachos a una mujer se necesitan dos yo creo que a este hombre de 50 años nadie lo obligó a sacar los pies del plato si es que así fuera el caso y meterse con esta Miss que hoy tiene 24 años o sea 24 años y una relación evidentemente plagada por la violencia porque acá dice ella que en otras oportunidades él la agredió físicamente con una cachetada y psicológicamente le ha insultado muchas veces pero que ella no denunció finalmente el Ministerio de la Mujer que ya está involucrado en este caso la policía y la fiscalía serán quienes realmente lleguen hasta el final pero esta mujer ha salido a hacer una denuncia que hayan aparecido otro tipo de ingredientes en esta historia porque nos ha llegado alguna información una hace unos minutos donde nos afirmaban algunos hechos alrededor de la vida matrimonial de este señor pero no podemos expresarlas públicamente porque no nos constan no nos han mostrado pruebas y nosotros no vamos a estar como la vecina chismosa me han contado esto me han contado lo otro el que quiera porque nosotros hemos llamado insistentemente a este empresario trojillano para que nos dé su versión de los hechos pero hasta el momento nada Dante Paredes Fonseca no ha contestado el teléfono por lo pronto él ahora es el acusado de haber intentado casi ahorcar a su pareja porque era su pareja por lo menos es lo que ella reconoce aquí ante la justicia que era su pareja que la intentó que la intentó ahorcar varias veces que le quitó el celular que intentó que la amenazó de muerte y que le dijo que por 100 soles él podía desaparecerla a ella según lo que dice aquí él estaba bajo los efectos del alcohol estaba ebrio ya ella ha pasado por médico legista y creo que hay ya un informe del médico legista que nos han alcanzado hace un momento y donde se habla de escoriaciones creo que lo tengo acá no, no lo tengo acá no lo tengo a la mano sí, sí entre mis muchos papeles que tengo acá quiero verlo acá está acá está acá está a ver déjenme ponerme los lentes porque ya no veo de cerca bueno acá dice donde está examen médico paciente despierta lúcida coherente escoriación de 0.2 por 0.1 centímetro y 1 por 0.1 centímetros en el cuello en la cara lateral izquierda y en la submandibular presenta lesiones traumáticas recientes originadas por agente contuso duro o áspero por lo que se refiere eso es lo que dice el médico legista de todas maneras acá se nota que sí hubo algún tipo de maltrato físico que lo hubo lo hubo así que para eso están las autoridades los pormenores de esta historia no los conocemos pero aquí hay un hecho que es flagrante que es comprobable porque ella lo que cuenta acá es que tuvo que pedirle ayuda a una vecina porque él ella lo votaba a él de su departamento y él no se quería ir y le destrozó dice que tiró todas las cosas así es como se ve todo el desorden todas las cosas tiradas en el departamento y esta imagen de esta chica en pijama abrazando a su perro ahí al final de la escalera y lloriqueando es una imagen que hemos visto miles de veces desgraciadamente hay hombres violentos hay hombres que no respetan a las mujeres y hay hombres a los que hay que denunciar y poner en evidencia ella puede o no haber tenido una relación extramatrimonial pero nadie tiene derecho a ponerle un dedo encima a una mujer hay formas de terminar una relación hay formas de decirle esta relación no va más pero sin llegar a la violencia ni a la violencia física ni a la violencia psicológica los hombres tendrían que aprender a ser más valientes y asumir las responsabilidades que conllevan cada acto y cada decisión que toman en la vida esperemos que allá en Trujillo sea justicia para esta chica y bueno vamos ahora con la otra telenovela vamos con la telenovela Ana Paula Consorte versus Brunela Horna y bueno y el comunicado que aclara casi todo finalmente del club César Vallejo pero empezó todo ayer porque Brunela Horna por supuesto después de este incidente el día del partido donde el entrenador del César Vallejo Chicho Salas va y le pide a Guerrero que juegue y él se niega a jugar en el partido contra Alianza que la UCB perdió pues entonces ahora Brunela ayer lunes sale en su programa como vocera del club y dice esto de una manera furiosa ese Mi Mundo es el canal de difusión que usamos para comunicarnos con nuestro público de manera más personal los que tenemos Instagram entonces ahí en su canal de difusión pone esto no dice a ver acá quiero decir muchas cosas pero voy a esperar un poco más adelantando un poco mujer ¿vives con tu marido? eso le pregunta la Ana Paula consorte ya a Brunela le está está poniendo en duda de que ellos duerman juntos de que Brunela y el Richard duerman juntos vivan juntos o por lo menos tengan algún tipo de comunicación porque dice mujer ¿vives con tu marido? ¿tienes una conversación con él día a día? al parecer no ¿por qué hablas tonterías y media? y claro esto es fuerte porque le está diciendo a Brunela o sea tu marido a ti no te cuenta nada ustedes no se comunican y bueno y en una pareja lógicamente las parejas hablan de casi todo o sea las parejas nos contamos todas las cosas no hay secretos entre las parejas las parejas hablamos sobre todo cuando hay personas inteligentes en la relación nos comentamos hablamos nos pedimos consejos o sencillamente escuchamos y ella dice mujer vives pone en duda de que iba con su marido le dice ¿tienes una conversación con él día a día? al parecer no porque hablas tonterías y media pregúntale bien a tu marido que él sabía Paolo le comunicó a Richard Acuña que no jugaría más le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo pero él se lo comunicó jueves a tu marido y viernes al entrenador y le pidieron que vaya por lo menos a acompañar al equipo y eso porque fue porque tu marido se lo pidió pero estaba clarísimo que no jugaría de que sean mentirosos y ahora se hagan a las víctimas desentendidas eso y es otra cosa uy que grave está diciendo que el jueves habló con Richard Paolo y que el viernes habló con el entrenador y que le pidieron que por lo menos vaya a acompañar al equipo ese día que jugó y dice de que sean mentirosos y ahora se hagan a las víctimas desentendidas eso y es otra cosa espero que esté aclarado consejo conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada que forchi 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 nati forchi forchi malcriada la Ana Paula toda la vida la Ana Paula no es diplomática para nada no es diplomática ni con su marido menos con su suera menos va a ser con la brunela pues que ni siquiera creo que no la pasa nunca la ha masticado entonces imagínate malcriada le dice conversa asesórate bien pero si ella está hablando suponemos todos porque el marido le tiene que contar no creo que no creo que el marido no le esté diciendo di esto no creo que la vaya a mandar al llano así de frente anda a la cámara sin saber bien las cosas y de hecho que el productor del programa en América Hoy tiene que estarle diciendo a Brunela Brunela por favor mañana tráenos información fresquita calientita ahora a esto Brunela contestó en la mañana no te preocupes que mañana te respondo cada detalle de lo que me ha descrito Ana Paula no sé si tienes algo en contra mí o qué solamente te aconsejo y tomalo bien te aconsejo que le digas a tu esposo a tu marido a tu conviviente como le quieran decir que paguen la multa y se van felices en la vida al equipo que ustedes no te preocupes pero por supuesto Ana Paula que estaba atenta a lo que iba a decir la Brune respondió a esto dice si tú hubieses leído el contrato pero claro no puedo esperar eso de una persona como tú sabría que no hay cláusula de multa seguimos esperando los valores de tu querido sobre una supuesta afectación económica esto está un poco mal traducido seguimos esperando digamos la cantidad que supuestamente le dice tu querido dice sobre una afectación económica del equipo más bien el recado es que no se moleste y cumpla con lo que se comprometió yo no me callaré por más que mi marido me lo pida no si más bien tu marido también te está utilizando a ti como vocera porque él no quiere salir a hablar después el papelón que ha hecho así que tampoco te vengas acá a decir que mi marido Paolo cuando le conviene la deja hablar cuando no le conviene recurre hasta su mamá para que nadie para que no hable ya bueno yo también seguiré diciendo la verdad o mejor dicho contando todo y luego tendré que mostrar o te callas y que ellos arreglen o seguiré contando la amenaza esto es una amenaza le dice o te callas y que ellos arreglen o seguiré contando ya se pasaron de abusivos injustos a seguir esperando la buena voluntad de tu queridito que para que parece que se han obsesionado por Paolo quien quiere resuelve las cosas y no necesita de hacer show bueno el queridito ha respondido con un comunicado con un comunicado porque ella dice que si hubiese leído el contrato acá no hay multa de lo que ha hablado pero supongo yo que en todo contrato de prestación de servicios entre una figura como Paolo Guerrero y un club debe de haber una penalidad una cláusula de penalidad los hay en todos los contratos yo misma tengo una cláusula de penalidad en caso quiera rescindir el contrato de manera unilateral tengo una cláusula de contrato por supuesto claro que la tengo o sea yo no creo que no tenga abogados el club César Vallejo que le hayan hecho un buen contrato porque además este contrato tengase en cuenta que era por un año ahora ¿qué dice el comunicado? el comunicado dice que lamenta lo sucedido bueno en hechos que involucraron a nuestro jugador dice Paolo Guerrero al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT infringió los reglamentos externos pero ahora dice del mismo modo informamos que el jugador ha comunicado a la directiva su intención de rescindir de manera unilateral su contrato por lo que en virtud de lo requerido el día de ayer se le ha remitido las obligaciones correspondientes a fin de no vernos afectado con penalidades contractuales ya ves Ana Paula si hay penalidad contractual a ver con penalidades contractuales asumidas dentro de ellas con los auspiciadores que confían le está diciendo el Richard a Paolo Guerrero que hay penalidades contractuales y eso porque el contrato era por un año y al tener contrato con varios auspiciadores que apostaron por la llegada de Paolo Guerrero ellos van a perder dinero y de todas maneras esa pérdida ellos se la van a dar a Paolo para que la tenga que asumir porque es él el que quiere irse quiere romper el contrato es lo que dice acá estoy interpretando así que como institución negamos tajantemente que el jugador haya solicitado su salida previo a la Copa América dice que eso no ha sido así en tal sentido dice el club César Vallejo se va a regir por el estricto respeto a la legislación nacional vigente así como a la normativa fija y buscan priorizar el respeto a la institución así que ellos dicen que ojalá este impasse sea resuelto a la brevedad pero ya lo dijeron clarito ya le han pasado a Paolo Guerrero todo lo que sería la afectación económica al club que si lo hay porque él jugó por un año están a mitad de campeonato no ha jugado eso es afectación para la taquilla es afectación con los sponsors los auspiciadores todo aquel que invirtió pensando que él se quedaba todo un año entonces esa penalidad contractual se la van a pasar él de cuánto será no lo sabemos pero de hecho que un club puede decir mira a mí mi afectación económica es de 800 mil de un millón de dos millones porque tengan en cuenta que le alquilaron una casa de la que solo pagaron cuatro meses por lo que hemos nosotros averiguado cuatro meses la casa está cerrada no les han pagado más meses las personas les alquilaron por un año esa persona está reclamando que quiere el pago y quiere devuelta su casa le alquilaron otra casa donde al dejar de trabajar en trujillo también va a tener que dejar y esa persona está reclamando que le paguen los meses completos del año ajá así que ahí dinerito es lo que manda nos quedamos en este capítulo de esta telenovela volvemos después del corte gracias por estar con nosotros nos vemos el día de mañana a las 9 y 45 descansen bye bye a las 9 y 45 ¡Gracias!